Así es, venimos con la limpieza para su auto, ahorita aprovechando que venimos a vacacionar, para vacacionar con su auto super limpio, le traemos lo que son el Aluclin, que es para limpiar los rines de su carro, también para limpiar los vidrios, quitarle los ojos de pescado que le dicen, el Aluclin es muy efectivo, también traemos lo que es el desengrasante de manos, para quitar las grasas de sus manos, es un desengrasante que le deja sus manos limpias, no se las irrita, es de muy alta calidad. Anteriormente Alejandra, disculpe, nos habíamos traído el champú para carros, pero ahora nos muestra uno especial. Así es, traemos lo que es el champú para tapicería, para lavar lo que son los asientos, las alfombras, un lavado en general por dentro de su auto, para que lo mantenga super limpio. También traemos lo que es el desengrasante de motor, para que ande muy lavado su auto, el motor chasis, este producto no le afecta al cableado, es muy eficiente, se lo recomiendo, y bueno, aprovechen las promociones incluso que tenemos ahorita para el verano, tenemos promociones para autos, también para el hogar, y bueno, aquí los invitamos en nuestras dos sucursales, estamos en Villanueva, en San Pedro Sula, para que nos visiten. Así es, también aparte de los productos para los carros, tenemos desengrasante de manos también. Así es, el desengrasante de manos lo que hace es quitar la grasa que se le acumula en su mano, este producto no le irrita a su piel, es eficaz para la limpieza y el desengrasante de manos. En vez de usar otros productos, mejor usen este, porque es un jabón líquido, que le quita toda la grasa acumulada en las uñas. Recuérdele a los usuarios, ¿dónde están ubicados? Así es, pues estamos ubicados aquí en San Pedro Sula, en la Plaza Cirilay, 3ª Avenida, 5ª Calle, Barrio Guamilito, también estamos en Villanueva, en Plaza Obelisco, contigo a Pizza Hut, carretera CA5. Así es, y las redes sociales. Así es, pues nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Global Clean HN, también pueden ver nuestras promociones, las seguimos constantemente y pueden aprovechar la variedad de productos que tenemos.